Hay que homenajear a Almudena Grandes. Almudena Grandes era la feria. Era la feria no solamente porque era una escritora de éxito y porque firmaba mucho, sino porque era una escritora que iba a aquellas librerías que se lo pedían y que tenía el prurito de ayudar a aquellos libreros que podían necesitar una escritora de éxito firmando durante horas y atendiendo a sus lectores. ¿Habrá un homenaje concreto a Almudena Grandes? Habrá un homenaje concreto a Almudena Grandes. Tenemos previsto también hacer algunos homenajes a poetas que hemos perdido, que han desaparecido en los últimos tiempos. E insisto, hacer debates, intentar traer a la feria los debates que están en la calle, traerlos a la feria siempre, es verdad, a través de los libros y de quienes los escriben.